Ayer, como sabéis, tuvimos la concentración. Después de esa concentración nos reunimos con el director de zona. Teníamos la reunión por la tarde, pero ya aprovechamos que estaba aquí. La reunión fue lo que pensábamos, nula, porque tan solo entrar era no sé para qué queréis, ya mi decisión está tomada. Esto es una empresa privada, la cual no es una ONG, porque al plantearles los problemas realmente que existen, ellos dicen que esto no es una ONG, que demos gracias, porque nos han dejado un cajero que cuesta muchísimo. Y, oye, eso se lo tenemos que agradecer. Igualmente, le tenemos que agradecer que nos hayan avisado que el día 17 cierra. La sorpresa fue ayer, cuando a mí me empiezan a mandar fotos de que había un cartel que estaba cerrado. Yo, en principio, pensé incluso que era una broma de mal gusto de alguien que la había puesto. Y a mí me dijeron, no, mira la foto, estaba con esa. Subí a Linares para ver la oficina que hay en la avenida, porque esa también se cierra el día 17. No había ningún cartel, por lo tanto, no hay más…, no hay que ser muy listo para pensar que hay una represalia al acto que se hizo ayer. Ya en julio nos dijeron que, en el momento que al comunicarle que se le iba a comunicar prensa, que se estaban poniendo reclamaciones, se nos dijo que, bueno, que nos atuviéramos las consecuencias. Yo allí, dije que eso era la amenaza, ellos decían que no, pero ayer comprobé que sí, porque le han adelantado. Esta mañana, cuando yo he ido al banco, estaba abierto otra vez, he hablado con el director y me ha dicho que mañana tiene cierre. Que ayer le dijeron a las dos y media, yo salí de hablar con él a las dos, y a las dos y media le dice al director que coloque el cartel. Si tenías pensado adelantar, estaba allí y me podía haber dicho, oye, no, el cierre se adelanta, cosa que no se hizo. Por lo tanto, no hay duda de que han sido represalias. La buena noticia, pues que acabamos de mantener una conversación con el director general de Caja Rural y está muy interesado en poner una oficina. Ya lo tienen todos, van a hablarlo, pero sí, su intención es ponerla. Por eso es lo que le queremos pedir a los vecinos, porque sabemos que muchos tienen intención de llevarse de sus cuentas, que por lo menos que aguanten un poquito, porque sí que vamos a mantener, va a haber otra oficina. Entonces, pues van a tener aquí los servicios. Entonces, tan solo es pedir un poquito de tiempo y ellos nos han dicho que va a ser lo más rápido posible. Y ya está. Y dentro de lo malo, pues para nosotros es una alegría. Y ya está.